Somos los candidatos a diputados de Movimiento Ciudadano y desde el Congreso queremos servirle a Coahuila. Soy Ricardo Meraz y en el Congreso vamos a luchar contra los corruptos. Soy Rodrigo Valdés y como diputado no voy a permitir que nos sigan endeudando. Soy Abelardo Iglesias y desde el Congreso vamos a acabar con la impunidad y le pondremos un hasta aquí a los moreiros. Soy Chuy Colores y desde el Congreso sí vamos a trabajar por Coahuila. No vamos a ser diputados levantadedos. Soy Lalo Aguilar y como diputados nos enfrentaremos al poder. Y vamos a romper el pacto del PRI y Morena. Coahuila, última llamada, rompe el pacto. Vota Movimiento Ciudadano. Este 4 de junio vota por las diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano.